He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y ven, devórame otra vez Y ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu largo amor Buscándote en el horizonte Sidiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio No tengo remedio Ya me tienes indefenso Por Dios no me entores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliz Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo Y justo por demás Mira que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliz Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo Y justo por demás Mira que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí Quítame ya Este castigo Y justo por demás No ves que estoy indefenso Y es por falta De tus besos Nada más Cambiádate de mí Música Quítame ya Este castigo Y justo por demás Mi corazón Se marchita Y mi alma Que te suplica Por favor Cambiádate de mí Quítame ya Este castigo Y justo por demás Mira que vivir Ya no puedo Con mi dolor Ay ven Ven y dame tu amor Mira que ya no puedo Mira que ya no necesito Como te va Que estaré vuelvo Y te invito a fumar No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance Que nuestro romance Se acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aún siendo tuya Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor No llames amor Manos frías Manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ambiente Te deseo Y mi piel Pero ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar De ser feliz Como tú Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amará No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ambiente Deseo Y mi piel Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente Deseo Y mi piel Lluvia Besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente Deseo Y mi piel Lluvia Cuando te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no, no, no confundas Cuando dije Amarte a mí No te prometí Nunca te prometí Por temor Fallar De dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Sin ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Pero mi vida Es la cultura de amarte Y sentirnos bien No te prometí Nunca te prometí Eternidad Pero si volvía Pero si volvía Sería amor De verdad Y te extrañé Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor La mañana Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y esa nostalgia Es la que me hace A mí Volver contigo Te haces falta Por el recuerdo De lo vivido Porque me haces falta Regresé Y esta vez Por tiempo indefinido Te dije que regresaba Te dije que regresaba Te dije que regresaba Te quiero chica Me haces falta Me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Es que sin ti Las noches Son un fantasma Sí, son un castigo Te haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y en mi pensamiento Siempre estás tú Solo tú Solo tú Pues por eso vuelvo Me haces falta Por el recuerdo De lo vivido De lo vivido De lo vivido Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía 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 Que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque vueles muy alto Eres mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y aunque estés con él durmiendo Mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Soy mi media mitad Y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y me zamazo a Dios Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un ciego perdido Que veía en su amor Mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Que también yo la amaba Que también yo la amaba Que también yo la amaba No he podido encontrar Quien me dé mucho más Que quitar su vestido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Que ya fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Que ya fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que se haya ido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Que ya fue mi media mitad Sentado en mi ventana Llobiendo Tan solo lloro Y me digo Que ya fue mi media mitad Me siento perdido Esto es un castigo Que ya fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento un mendigo Que ya fue mi media mitad Esto es un castigo Que ya fue mi media mitad Lo supe entregar a tiempo El corazón Ya la he perdido Quedarme a tu lado No me dio Fue el resultado Sin todo el ciclo de calcinar El sueño ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tu Pequena sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Me diste por lo menos Regalando un corazón De acero Y siempre fuiste tu Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Cada solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba Otras caricias Para olvidarte Pero ya que lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Me diste por lo menos Regalando un corazón De acero Y siempre fuiste tu Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Cada solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobre dosis De emociones excitantes Sobre dosis, sobre dosis No logramos saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo 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 Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel Y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer Y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Nos tenemos uno al otro Y nos logran saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Llamar Rodríguez Y a cualquier hora En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropes de desorden y tú La mujer habilitada Los desayunos, señor Para la suite 9-11 No temo a usted si al llamar Solo el silencio responde Es que estás amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel Estoy en silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Todo empezó en el invierno pasado Qué bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya fue Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Mundo descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó En el momento indicado Qué bien Ojos de fe Hoy es medio gastado Trecient Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa ríe En su cara De niña Travieta Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Unas copas Que se suben Poco a poco A la cabeza Un abrazo Cuerpo a cuerpo En la puerta La inocencia No, 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 no La inocencia No, 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 no Todo empezó En el momento indicado Qué bien Mi corazón Estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Y estoy aquí Llamándote Después de amar Llamame Amor Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa ríe En su cara De niña Traviesa Música Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Riendo en su cara Cuando te brinco Tu brujín Me dio gastado Me provocaste Todo empezó En el momento indicado Qué bien Un abrazo Con tu acuerzo Y en la puerta La inocencia Todo empezó En el momento indicado Qué bien Chica Junto a ti He descubierto Tanto amor Y es para ti Así